hola bienvenidas nuevamente al canal este vídeo yo lo pensé mucho para hacerlo porque ya he visto muchos vídeos que hay en youtube donde hablan de todos los trucos que hay en instagram lo ponen a prueba los trucos de instagram los de pinterest y todo eso pero yo me puse a pensar cómo quedaría un maquillaje completo si unimos todos esos trucos entonces el día de hoy yo se los voy a presentar vamos a ver cómo usando todos los trucos que veo en instagram vamos a ver cómo quedó y vamos a empezar y vamos vamos a prepararnos para la batalla vamos a difuminar esta base al estilo instagram y ah 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 Y difuminamos. ¡Ahí! ¡Difuminada! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suen Hombre el resultado final de este maquillaje con los trucos de Instagram! Yo espero que ustedes se hayan divertido tanto como yo La verdad, chicas, que debo decirles que deben de tener mucho cuidado A la hora de llevarse de ciertas cosas que se ven en Instagram Lo que da pena de muchas de esas mujeres o profesionales que hacen esos trucos Es que no piensan que lo ven jovencitas Que a veces pueden pensar que son cosas que sí se pueden usar Y pueden hacer daño Porque esto cuando lo usé me ardía mucho la cara Cuando estuve usando esto porque esto es hecho como de una fibra Y es muy, muy, muy incómodo Usarlo en la cara como tratar de difuminar la base con él Y otra cosa fue que se me entró dentro de un ojo Y tuve que parar el video un momento porque me dolía mucho Da mis amores, esto yo lo hice para que no podamos reír un poco Yo espero que les haya gustado No olviden que tengo un sorteo en el canal así que pasen por allá Quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores Gracias por su apoyo, gracias por estar ahí Y nos vemos en un próximo video Será hasta la próxima Mil bendiciones para todos Bye 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 Gracias.